El Tietro Show HB Cargado de gravinia Escúchela bien, que a usted le puede pasar A mí me puede pasar, a todos nos puede pasar Escúchela bien, esto me pasó de verdad La conocí en el Facebook Era de los alcarrizos Yo la invité al cine y a unos tragos Ya ustedes saben lo que hago Y cuando yo voy a darle un besito a mi amor Tuve que voltear la cara dentro de la habitación Ella dijo que me pasa y yo le dije que era Lo que pasa es que yo me estoy mareando Tú eres linda, y tú, tú eres bella, y tú Pero el bajo a boca no se aguanta Y muy bonita, y tú, hijo queda, y tú Pero el bajo a boca no se aguanta Para ayudarla, para ayudarla Me paré en una farmacia Y le compré en juague vocal Hay siete mentas de las verdes Y se la hice chupar Chupa, coño Y cuando yo voy a darle otro besito a mi amor Tuve que voltear la cara dentro de la habitación Ella me dijo que te pasa, papi Yo le dije que nada Lo que pasa es que tú me estás mareando Y tú, tú eres linda Y tú, tú estás buena Y tú, tú tienes algo que me mata Muy bonita Y tú, y jovencita Y tú, pero el bajo a boca no se aguanta Y muy bonita Y tú, y está buena Y tú, pero el bajo a boca no se aguanta Y muy bonita Y tú, y coqueta Y tú, pero el bajo a boca no se aguanta Tu bendito bajo a boca es que no lo puedo aguantar Tú ve que todas las noches no me puedo ni acostar Me acuesto ahí en mi sofá Dique a ver mis muñequitos Y enseguida vienes tú A darme besitos Tú eres linda Y tú, tú estás buena Y tú, pero el bajo a boca no se aguanta Y muy bonita Y tú, y coqueta Y tú, pero el bajo a boca no se aguanta Y muy bonita Y no es chapeadora No, no, no Pero el bajo a boca no se aguanta Y muy bonita Y tiene cuartos Y tú, pero el bajo a boca te delata ¿Qué problema es tu mal? ¡Kelmy! Ay, muy bonita Y tú, y coqueta Y tú, pero el bajo a boca no se aguanta Y tú, y coqueta Yo, por favor a la boca no se aguanta Gracias por ver el video